bueno hoy vamos a ver una canción súper chévere que las canciones de chava chalo la vamos a ver para piano y está súper guau acaso muy bien de dar muchos clics en me gusta y suscríbete a mi canal y toca la campanita para que se les lleguen todas las notificaciones de mi canal así que bueno que esperamos pues empecemos por la clase bueno el la lo vamos a hacer con el dedo 1 y el mi con el dedo 5 vamos a hacer en la mano derecha ya que vamos a hacer simplemente los acordes en la mano izquierda o sea vamos a hacer el la menor ese la está ubicado en el grupo de tres teclas negras en la tercera blanca ahí la con dedo chiquito el do que está en el grupo de dos teclas negras en la primera blanca la menor vamos a hacer también un re menor la nota común entre la menor y de menor es la o sea que este dedito no lo muevemos simplemente ya pasamos a hacer acá el re con dedo 2 y el fa con dedo 1 aquí al ladito del mi si ve este es un tre menor entonces vamos a hacer la menor re menor la menor re menor así y también vamos a hacer un mi mayor que la el la nota común entre la menor y mi mayor es mi entonces este le damos quieto y nos vamos para mi mayor que siempre que te pasan de acá allá así sol sostenido si ok es en el grupito de tres teclas negras la segunda negra ahí empezamos a poner el dedo 5 en el si que es el mi al final la última tecla blanca de las tres negras esta y el mi que sale el dedos aquí en la última entonces va la menor la menor re menor y también vamos a utilizar un un mi menor que simplemente hace lo mismo solo que no podemos sol sostenido sino solo natural este ya no hacemos este sino este si 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 esto estas son las notas que vamos a ver en la mano izquierda bueno ya en la mano derecha vamos a hacer aquí la mi la con dedo 1 que están en el vamos a hacer la 3 acá la mano derecha con dedo 1 y el do y el mi con el dedo 5 que está en el grupito de dos teclas negras en la última blanca la mano y le vamos a hacer do con el dedo medio que sería el dedo 3 y re con el dedo 4 o sea vamos a hacer así entonces va al mismo tiempo vamos a presionar las dos manos así y le damos presionar mientras se vengamos y en el re cuando hagamos este re vamos a pasar hacia el re menú si entonces va a ser y en el la volvemos a hacer otra en la menú un y y y y entonces bueno aquí ya ha cambiado ya no está la mi do re se hace 3 veces y en esa tercera vez bajamos de aquí a un do si la pero más lento primero rápido y luego lento se va y en el segundo dos y la pasamos de mayor y en ese último la hacemos la menor listo ahora lo siguiente es que vamos a pasar para el coro bueno en esta segunda parte lo que hacemos es los cuatro las que es la cuatro aquí en la mano derecha lo hacemos entonces en cada dos hacemos acá el acorde de la menor y luego cuando vamos a hacer el lazo la escalita vamos a hacer un menor aquí entonces va así entonces responde y acá en la escalita responde así y vuelve y en el mi toca acá el acorde entonces acá ya y vuelve otra vez y listo eso es todo ahora lo que se va a hacer es que les va a tocar toda completica ahí va y Amén. 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 Bueno, aquí finalizamos este tutorial. Espero que les haya gustado, que los hayan disfrutado. Sobre todo que me hayan entendido que es lo principal de todo. Cuál es muy bien. Pedan muchos click en me gusta y suscríese a mi canal. Y de tocar la campanita para que si les lleguen todas las notificaciones de mi canal. Así que me despido. Chao.